Soy un doctor, pero no puedo pensar más claramente, así que no puedo hacer mi trabajo. El COVID persistente causa problemas cognitivos debilitantes. Soy un correr, pero ahora no puedo caminar 100 pies sin ser exhalado. El COVID persistente causa fatiga extrema, que podría ser permanente. He perdido amigos por causa de la COVID-19. No siento bien suficiente para ver a la gente. Las personas pueden verse sanas, pero sufren de un trastorno físico que podría acabar con sus vidas. Todo suena. No puedo ir a jugar. Hasta un 30% de los pacientes de COVID desarrolla COVID persistente. Aún no hay cura y se conoce poco. No puedo concentrar, no puedo pensar bien, no puedo mantener un trabajo. Así que quienes lo sufren diariamente solo tienen una pregunta urgente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo vamos a solucionar el COVID persistente? La iniciativa Solucionemos el COVID persistente está uniendo fuerzas para encontrar respuestas ahora. Visite softlongcovid.org. Solucionemos el COVID-19. Gracias por ver el video.